Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Tal Esparvo En capítulos pasados hemos visto diferentes finales Ahora vamos a seguir con otro Y les recuerdo que si quieren descubrir los finales por ustedes mismos Quieren verlos sin spoilearse Si lo piensan jugar, en la descripción les voy a dejar un link Donde va a haber una imagen con todos los finales Para que los puedan encontrar más fácilmente Y si no pueden seguir viendo estos videos Así que vamos para allá Lo que me encanta es que por ejemplo cambian Las zonas cambian de lugar Salimos por aquí y generalmente vamos hacia este lado Pero la oficina cambia de lugar Raramente para este otro lado Igual creo que no hace mucha diferencia Pero al momento de jugar Es como de que, ok, extraño Extraño que cambie de lugar de repente Cuando Stanley came to a set of two open doors This was not the correct way to the meeting room And Stanley knew it perfectly well Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first Just to admire it Wow, yes, this room What a beautiful room What a gorgeous, gorgeous room Thank goodness for eager to get back to business Stanley took the first open door on his left En el video pasado fuimos por acá Ahora vamos a ir por acá Stanley fue tan mal en seguir direcciones Es increíble que no fue cinco años Si Desgraciado Desgraciado A donde nos llevo esta cosa Ok Miren, hay varios Aquí hay un final Por así decirlo De esos finales Que creo que no son finales Este Y te dejan seguir Así que Lo que tenemos que hacer aquí Es Tocar la plataforma Y regresarnos Así como lo hicimos en el despacho del jefe Para que se Libere lo que es Un final Alternativo Que te dejan seguir Y luego después Terminamos con otro final Miren Oh, bueno Look who's got cold feet Sorry to break it to you, Stanley But that lift isn't coming back You'd best either get comfortable Right here on this platform Or test your luck By jumping to the floor below You know what Looking at it now It's not that far To the bottom floor I bet you can make it Come on I'm sure you'll survive the jump Don't tell me you're scared That's not the Stanley I know Do it 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 Que desgraciado Quiere que me muera ¿Qué? ¿Me van a cobrar? Ok Voy a brincar Ahora Y así es como descubrimos Otro de los finales Les dejo el link En la descripción Así que Si quieren ver Los siguientes finales Nos vemos en el siguiente episodio De Stanley's Pro Bye Bye